Repasamos Damián, lo mejor del partido y lo que tiene que ver con el gol. Pase cortito de Techera, desequilibrado en defensa, blooming, gol de Michael Santos la figura. River va con ventaja a definir en el Francini de local la próxima semana. Tarde de visitantes, noche de visitantes hoy. Ganó en Melec, ganó Colo-Colo, ganó River en Bolivia.